Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu Oppo Find X3 Neo. Para eso hay que acceder a la aplicación Cámara, y para escanar códigos QR necesitamos obviamente conexión al Internet, y pulsamos este icono aquí, a la izquierda. Así abre la aplicación Google Lens, y aquí podemos escanar códigos QR, más abajo podemos escanar también tareas, compras, lugares, texto, o traducir texto. Y al escáner podemos acceder también desde la pantalla de inicio, si usas esta barra de Google hay que pulsar aquí para abrir Google Lens, y podemos acceder también al escáner desde el centro de control, desde aquí. Buscamos aquí el icono de código QR, está aquí, pulsamos aquí, y de esta manera también abre el escáner. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!